Diciembre quema otra vez, me cuesta respirar Y aunque el año no estuvo mal, me cansé de extrañar Despierto y no me queda más que esta soledad Tú fuiste quien tiró a matar y por suerte pude salvarme Y hoy que mal ya está hecho, ya no hay vuelta atrás Aquí estoy, sigo vivo, no puedo cantar Dejaré de pensar con el corazón Y hoy no olvidaré, borrarte de cada lugar El frío empezaba a flotar Las luces en el árbol a flotar Extraño estar contigo, no quiero estar contigo No debo ignorar No digas que estoy mal No trates de explicar Diciembre es mío esta vez Y tú estás de más Y hoy que mal ya está hecho, ya no hay vuelta atrás Aquí estoy, sigo vivo, no puedo cantar Dejaré de pensar con el corazón Ya no olvidaré, borrarte de cada lugar Y hoy que mal ya está hecho, ya no hay vuelta atrás Aquí estoy, sigo vivo, no puedo cantar Dejaré de pensar con el corazón Ya no olvidaré, borrarte de cada lugar Y hoy que mal ya está hecho, ya no hay vuelta atrás Aquí estoy, sigo vivo, no puedo cantar Dejaré de pensar con el corazón Ya no olvidaré, borrarte de cada lugar Y hoy que mal ya está hecho, ya no hay vuelta atrás Gracias por ver el video